...año de nuestro primer estado. La unidad de que vos acompaña, señor presidente de la Federación Andalucía del Fundo, don Eduardo Herrera, presidente de la Sevilla, don Pedro Borrán, señor presidente del Mercadín, don Pablo Espacio Sánchez, miembro de la segunda directiva, señor presidente de Sevilla, don José María del Vido, y miembro del Consejo de Administración, señores y señores. Cuando en alguna amanecida, queriendo el santo, la luvia se fue a aparición y la Magdalena busca refugio en la Iglesia de la Enunciación, aquí muy cerquita en la Plaza de la Encarnación, los nazarenos más viejos se miran y dicen, hemos vuelto a casa. Se mira que trae a los más jóvenes y le explica a los mayores que esas palabras obedecen a los años que van de 1936 a 1941, 5 años. Nuestra norma es la disciplina, nuestro ideal la victoria, nuestra aspiración la fortaleza y la admiración de los demás nuestro premio. Con estas palabras, don José María Mirón Trepaz, tercer presidente del Sevilla Fútbol Club y socio del Círculo Mercantil, inauguró el 1 de enero de 1913 el primer campo de fútbol con las medidas reglamentarias que hubo en Sevilla y que tomaría el nombre del lugar donde se encontraba, el campo del mercantil. Esta es la historia de dos centenarias instituciones sevillanas que en un claro ambiente de colaboración forjaron los orígenes de que con el tiempo llegaría a ser el equipo de fútbol más laureado de la ciudad. Esta historia comenzó a forjarse cuando don José Luis Gallegos a Gallego Arnosa fundador, primer presidente del Sevilla Fútbol Club y directivo del Círculo Mercantil en calidad de responsable de la sección de festejos y bibliotecas y en virtud de sus excelentes relaciones con don José Montesierra, presidente del Círculo Mercantil usa esta sede para fundar y desarrollar en 1905 los primeros estatutos de esta joven entidad deportiva que con ilusión y determinación quería dar contenido a este deporte que los ingleses desde el pueblo minero de Río Tinto habían traído a nuestro país. Pasaron casi 20 años desde entonces cuando don José María miró, hombre con gran experiencia en la dirección del club futbolístico en el norte de España, sería que iniciase la gestión de los precios de tres pesetas para toda la temporada. Igualmente se acuerda establecer una tribuna con cabida para 30 personas si el costo lo permite y otras dos más, una para la Junta Directiva y otra para la Federación. Las sillas de tribuna por abono se fijan en el precio de seis pesetas. Así reza un extracto de la Junta Directiva del Sevilla Fútbol Club celebrada el 17 de septiembre de 1917 cuando la sociedad era presidida por el demorable Paco Alta, que también fue presidente de la Federación Andaluzas de Puntos. Aquella que empezaba sería la última campaña del viejo campo del mercantil, llamado así por estar situado detrás de la caseta de ferias del círculo mercantil e industrial de Sevilla. No pensarían seguramente los firmantes de ese acta que pocos meses más tarde el ayuntamiento dirigido por aquel entonces por don Pedro Rodríguez de la Borgolla invitaría al Sevilla Fútbol Club por una reorganización del lugar a dejar su casa en el prado de San José de Bastián y buscar un nuevo emplazamiento. Lo que dio paso a la instalación de nuestro segundo campo de fútbol, el de Reina Victoria. ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¡Ay, Sevilla! ¡Qué buenos años pasé aquí con amigos como José Lito, los bailes y la alegría del sur!